confesiones de una mamá de los animales una porque muchas porque muchos santuarios ya en el mundo afortunadamente y más que habrá yo hablo por mí pero a lo mejor a mis compañeras también les pasa y compañeros y compañeres la verdad es que nosotros no hemos estudiado como me decían el otro día veterinaria ni cuidadora de animales ni nada parecido no es que nosotros hayamos elegido tener esta vida es que es lo que necesitaban los animales nos hemos encontrado en la tesitura de que había animales que había que recuperar rescatar recuperar y luego ya claro cuidarlos el resto de su vida seguramente hola cariño nos hubiera gustado tener una vida más fácil como a todos vosotros déjame que me haces daño bueno él es uno de mis hijos juguetones como os decía no me muerda por nosotros no hemos elegido estudiar esto sino que era lo que nos han los animales necesitaban y entonces era lo que teníamos que hacer no es una vida fácil y sabemos de todo sino que nos dejamos enseñar por ellos muchas veces digo que las ganas de aprender es lo que pueda mover el mundo y cambiarlo más que lo que uno pueda estudiar es lo que uno quiere hacer por ellos por eso aprendemos cada día cómo cuidarles etológica físicamente a veces os damos consejos que ni somos nutricionistas ni etólogas ni veterinarias y lo hacemos de muy buena fe a veces nos equivocaremos como todas las personas pero bueno todo este rollo viene para deciros que no sabemos tanto cómo os creéis sino que queremos hacer por ellos todo lo posible como cualquier madre nuestra responsabilidad para con ellos es investigar aprender y luego también claro que sí enseñar para que otros animales se beneficien de lo aprendido y otras mamás no pierdan tanto el tiempo en aprender y lo puedan tener el conocimiento cuanto antes bueno pues yo estoy aprendiendo mucho sobre los equinos burritos caballos ponis y me están cantando los lazos familiares su emocionalidad su inteligencia y lo pacíficos que son eso de que los machos no pueden estar juntos que va que va eso no es así bueno como tantas cosas que nos dicen de los animales y que no son pues eso un rollo para deciros que aprendemos mucho cada día porque queremos aprender para darles el mejor de los cuidados